Preocupante cifra reveló la unidad de búsqueda de personas desaparecidas al entregar su primer informe de gestión luego de los ocho meses de instalación en el marco del proceso de paz. Luego de la firma de los acuerdos de paz, la unidad viene desarrollando su labor en la ubicación de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas en el desarrollo del conflicto interno, en circunstancias que van desde secuestro, reclutamiento forzado de mayores y menores de edad, como desapariciones forzadas. El objeto de la unidad que hace parte de los compromisos de los acuerdos de paz es encontrar a personas secuestradas, reclutadas ilícitamente y desaparecidas de forma forzada en las que se encuentran combatientes, tanto regulares, miembros de la fuerza pública como irregulares de los grupos armados ilegales cuyo paraero es desconocido. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene por objetivo ético aliviar el sufrimiento de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Y ese alivio se logra a través de la búsqueda, localización, recuperación y identificación de los desaparecidos que se encuentren sin vida. Pero también tiene la tarea de buscar a las personas desaparecidas que se encuentran con vida. La ubicación de los desaparecidos es importante para el proceso de reparación de las víctimas y responder a la angustia de sus familiares. Es fundamental que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tenga el mayor respaldo posible y el mensaje que hemos transmitido es que pueden contar con los congresistas en ese propósito. Este proceso es una herramienta vital en el proceso de paz y para tratar de calmar el dolor de sus allegados. El acierto es que a pesar de los pocos recursos con que cuenta, ha ido avanzando y posicionándose en los distintos lugares del país. Creo que las metas por lograr son bastante claras y entre esas quiero resaltar, involucrar también a las víctimas de las personas desaparecidas de tal manera que se comprometan en el proceso de búsqueda y puedan también calmar su dolor y poder llegar a un propósito de reconciliación nacional. Según la unidad, las personas dadas por desaparecidas en sus últimos 50 años llegan a los 38.357 en secuestros, de los cuales 333 no han sido ubicados, mientras el reclutamiento de menores alcanza los 17.895 registrados y de los cuales 154 siguen sin conocer su paradero. Asimismo, se cuentan 171.150 en desapariciones forzadas. La unidad de carácter humanitario y extrajudicial coordina y dirige la ubicación de los desaparecidos en el marco del conflicto armado y contribuye a la ubicación de quienes se encuentran con vida o en los casos de fallecidos la recuperación, identificación y entrega de los cuerpos.